El pasado domingo 19 de agosto, todos los calamos chinos cogieron por última vez del año sus castañuelas, su faja y su pañuelo para acompañar a San Roque hasta su ermita. En la procesión, a su paso por el peirón, se procedió a la retirada del pañuelo a San Roque. Este acto simbólico, que ya se realizó el año pasado, tuvo muy buena acogida entre los asistentes. Como no podía ser de otra forma, los dicheros aprovecharon esta última procesión para apurar los versos de sus poemas ensalzando al patrón y así ayudando a descansar a los bailadores. En el año 2008 también hay una procesión, el entierro de la sardina, la de la peña, la unión. Pero pasando por tus plantas en la plaza del peirón, quería bailar tu danza y otra música lo ocultó. La comisión de las fiestas no hizo caso a la unión, le pidieron que no hubiera ruido y no se les escuchó. Los demás que organizaron lo han hecho bastante bien, pero era especial para nosotros y no nos hicieron ningún bien. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! El pasado 16 a tus andas acudía. Con cariño y ilusión tu pueblo te recibía. Y con la misma ilusión de nuevo nos acercamos. Y con el mismo cariño la despedida te damos. No lo hacemos con tristeza, lo hacemos con alegría de pensar, mi buen San Roque, que se va acercando el día, que se va acercando el día de ir de nuevo a buscarte y tenerte entre nosotros y poder santo alabarte. Por eso con alegría, con cariño y devoción te digo desde tus andas, ¡hasta pronto mi patrón, mi buen San Roque! San Roque ya aguarda en su ermita hasta que en agosto del año que viene vuelva a sonar su dance y sea recogido para el comienzo de unas nuevas fiestas. ¡Viva San Roque!